Bueno, y como se los había dicho, se los había anticipado, ya estamos de vuelta de los comerciales y está nuestro invitado con nosotros esta noche, el señor alcalde capitalino, el señor Álvaro Arzú, además candidato a la alcaldía capitalina, así es que... Señor Arzú, bienvenido, señor alcalde. Gracias. Siéntese, por favor. Muchas gracias, muchas gracias por su presencia esta noche acá con nosotros. Estuve revisando, revisando opiniones, no de la prensa, revisando opiniones, opiniones de gente, de gente en redes sociales y en distintos otros lados. Y la mayor objeción para su reelección es la prepotencia. Lo consideran a usted un hombre prepotente. ¿Qué tendría que decir a eso? Pues yo quisiera que más bien usted nos dijera en qué consiste mi prepotencia, porque hay quienes equivocan el vocablo y confunden autoridad y decisión con prepotencia. Y entonces, quizás usted me puede decir algo en lo que yo he sido prepotente, algún ejemplo. Bueno, cosas en las que usted ha tenido actuación, críticas que ha lanzado. Por ejemplo, no hace mucho, no hace mucho, vino y dijo que se le tuviera respeto a la, en ese entonces todavía Primera Dama de la Nación, hoy candidata por parte de la Unidad Nacional de la Esperancia. dio declaraciones al respecto y dijo que se le ha faltado el respeto. Bueno, pues dio de alguna manera alguna regañina por ahí en torno a ese tema. ¿No cree usted que los guatemaltecos en todo caso tienen derecho a inquirir sobre un hecho que usted calificó de privado, pero que tiene muchas dudas de si es privado por el mismo hecho de lo que implica que es una campaña? A ver, pero espéreme un momentito. ¿Usted considera entonces que el hecho de pedir respeto a una dama es una acción de prepotencia? No, respeto a una dama. Al contrario, yo diría que es una actitud de caballerosidad. Decirles, hombre, no solo una dama, sino que es la primera dama de la nación y creo que por el hecho de ser mujer merece una consideración especial que ustedes, los medios de la prensa, no han tenido con ella. Una pregunta en este sentido. Los medios, la prensa, pero sobre todo el votante, porque eso es importante. Todos sabemos que en este mundo en todos lados se cuecen habas. Estamos claros. La prensa no es criadero de santos, pero los políticos tampoco son criadero de santos. Por supuesto que no. Ni los empresarios, ni los religiosos. Imagínense los abogados, ¿verdad? Bueno, no. Entonces usted ya podrá imaginarse cómo está el asunto. Ahora, el único problema es que por cada bichejo que hay en la prensa hay como 10 políticos que son bastante, bastante peores. Y no cree usted que es un acto de prepotencia hacer esa calificación numérica. Quizá, quizá. Solo un malo periodista por 10 malos políticos. Quizá, quizá, quizá es un acto de prepotencia. Pero, ¿sabe qué? Yo no estoy eligiéndome. A mí no me van a votar. Bueno, no, pero es que eso entonces es conveniencia político-electoral la que usted pretende que yo siga. ¿Usted realmente cree que las personas nunca, nunca se lo han mencionado, nunca se lo han dicho? Es la primera vez que se lo dicen en una entrevista. Yo estoy seguro que usted lo ha oído. ¿Nunca le habían dicho que usted actúa de manera prepotente? Bueno, por eso yo le estoy pidiendo que me dé usted un ejemplo de alguna actitud prepotente que yo haya asumido. Pero, usted me puso de ejemplo el hecho de que yo haya dicho que no se ha sido totalmente justo con una persona a quien yo ni conozco, que es la primera dama. Es decir, una vez que me invitó a almorzar el señor presidente y ella, pues, llegó ahí al almuerzo y platicamos de mil cosas menos de política. Pero, considero que por el hecho de ser mujer, ser una dama y ser la primera dama de la nación, se le merece respeto. Si eso es un acto de prepotencia, no lo sé. ¿Los guatemaltecos no merecen respeto también? Una norma constitucional es clara, muy, muy clara. Y resulta que, para obviar esa norma constitucional, ahora resulta un divorcio. Que ellos mismos declaran que es un divorcio con el objetivo de que ella sea candidata. No, pero mire. Los guatemaltecos, perdón, los guatemaltecos no pueden inquirir, preguntar acerca de ese hecho. Ese hecho sale de la esfera privada. Pero es que una cosa es la acción en sí y otra calificarla de araña, de mujer despreciable, de, bueno, mil cosas que se le han dicho. ¿La prensa le ha dicho araña? No, no, claro que sí, hasta caricaturas despectivas, insultativas, que yo no sé cómo el señor presidente las ha aceptado. Yo no lo hubiera aceptado, francamente. ¿Qué hubiera hecho usted? Ah, yo creo que hubiera tomado una acción muy personal con quien personalmente ataca a mi esposa. ¿Qué tipo de acción? Le hubiera roto la cara. Así es en sí. Esa sí es una actitud prepotente. ¿La de romper la cara o la de la caricatura? Le hubiera roto la cara a quien insultara a mi esposa. ¿Usted está consciente que si usted fuese presidente o hubiese sido presidente de otro país, que no fuese Guatemala, si hubiese sido presidente de Estados Unidos, si hubiese sido presidente de cualquier país de Europa, entonces tendría que haberle roto la cara a muchas personas? No lo sé. No lo sé, pero yo no aceptaría. Porque ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones se presentan en todo momento. Pero eso no quiere decir que sea honesto hacerlo. El que pase en otros países, uno no tiene por qué aceptar el insulto de su esposa. En esas declaraciones usted no mencionó insultos. Menciona el hecho de inmiscuirse en un acto que usted habla de la vida privada. Bueno, además de eso, además de eso, decir el divorcio o el matrimonio son acciones eminentemente privadas y particulares, que uno no tiene el derecho de inmiscuirse en ella y a auscultar o presumir el por qué se dio el matrimonio de conveniencia o por qué se dio el divorcio de conveniencia. ¿Usted cree que eso se está asumiendo? ¿Cuando ellos salieron declarando, cuando el propio presidente de la república sale declarando que él lo hacía porque no le iba a negar la oportunidad de ser candidata? Es cuestión de ellos. Es una acción privada. Perdón, es cuestión de los votantes. No, pero... Es cuestión de los votantes. También ellos merecen respeto. Los votantes deciden en las urnas. Deje que ellos decidan. Que ellos tengan su propio análisis. ¿Y la ley? La ley. Ellos no están violentando la ley según su criterio. Habrán otros que, según criterio de ellos, se están violentando la ley. Pero dejen, si el problema es electoral, dejen que los votantes decidan el día que marcan la X en el día de la procesión. A pesar de que la constitución diga otra cosa. Ahí los votantes tienen que decir. No, no. Pero a pesar de que la constitución diga otra cosa. Bueno, pero es que la constitución ya se ha probado que tiene una serie enorme de interpretaciones y variantes. Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo a usted. En el foro de presidentes, que a mí me lo pasaron hace pocos días, los presidentes, los candidatos, los cinco, dijeron que ellos estarían de acuerdo en que vengan soldados extranjeros a jalar el gatillo en territorio nacional en contra de los guatemaltecos. ¿Será esa una violación a la constitución? Y nadie dijo nada. Todo fue parte sin novedad. Si yo lo hubiera dicho, ya hubiera escuchado a todas las chicharras de la prensa tronar. Pero como lo dijeron los candidatos presidenciales, pasó de noche semejante aberración anticonstitucional.